¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Marfo! ¡Transfórmate en una máquina del tiempo! ¡Funky! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oye! ¡Son Mila y Morfo! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Oh, gracias Mila y Morfo! ¡Morfo! ¡En cartonito! ¡Wow! ¡Ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Woohoo! ¡Je, je, je, je! Pequena Ailin ¡En cartonito! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Yes! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!